Esta es la reacción natural de todo hombre amante de la vieja escuela. En el video de hoy te resumiré el video del canal Autotopía LA, a quienes les doy todos los créditos de este video. No existe ningún amante de Ford que no sueñe con tener una Ford F100, una de las mejores camionetas jamás construidas. Compañera de todo hombre de trabajo y acompañante de las mejores anécdotas. Pero qué me dirías si hoy te presento una Ford con mil caballos de fuerza y con un supercargador que la vuelve realmente un monstruo de la fuerza. Como siempre, ya entre todos los amantes de los clásicos, el entrevistador, Sean de Autotopía, no necesita presentación, en esta ocasión visitando un garaje de coches clásicos. Jason es el dueño de esta hermosa camioneta, contándonos que la camioneta es del año 69. Y la primera aclaración que nos hace es que la F100 no tenía prácticamente ninguna modificación cuando él la compró. Lo primero que comenzó a transformar con mucha paciencia y prolijidad fue la caja, ya que afirma el 90% de las camionetas F100 en los Estados Unidos son de caja larga, algo que para él no traía ningún beneficio. Para la suerte de Jason, pudo conseguir una caja corta en perfectas condiciones, con muy poco óxido. Seguimos con el video. Y como es tradición en Estados Unidos, no tienen tanto problema a la hora de mezclar las marcas. Como aquí en Argentina, que sería pecado poner un seis cilindros de Falcon en una Chevy Coupé. Pero allá por suerte, las cosas no son así. Por esta razón, para sorpresa de nadie, ya que es un excelente y conocido motor, bajo el capote encontramos un LS de ocho cilindros, con un supercargador capaz de entregar más de mil caballos. Una absoluta demencia, considerando que está montado en una camioneta del año 69. Nos explica que la compresión de este motor decidieron no hacerla tan alta, permitiéndola llegar a altas revoluciones sin problema y teniendo mucha elasticidad, permitiéndoles incluso modificando ciertas cosas, llevarlo a más caballos de fuerza. Fue una tarea digna de un artista el modificar el vano motor para que entre este poderoso V8. Pero de todas formas, Jason no es un novato en este tema. Él se dedica hace ya unos 20 años en su empresa llamada Motor Trend, a ganarse la vida modificando todo tipo de coches y cumpliendo todo tipo de caprichos de personas que quieran modificar sus coches. El chasis es otra obra muy compleja. Nos comenta que todos los largueros son originales, pero que la geometría del tren delantero estuvo a cargo de un taller especializado y reconocido que se dedica a sus suspensiones de competición. Todos sus amortiguadores con válvulas, capaces de modificar el modo de suspensión, ya sea pista, rally o normal. La transmisión no se queda atrás. Es la T56, usada generalmente por coches como Camaro, Viper, todos vehículos de potencias descomunales y, por supuesto, un embrague de doble disco. Así también los discos de freno con una absurda medida de 15 pulgadas y pinza de 6 pistones. Realmente esta camioneta tiene todo lo mejor de cualquier coche de carreras. Las ruedas son un tema aparte. Llantas de la marca SHOT, construidas especialmente para soportar semejante torque. Y también Jason afirma que buscó quitarle todo lo cromado a la camioneta, llevando todo a un aspecto opaco. Asimismo puede verse que hizo eso con los espejos, las manijas, etc. La gran noticia es que esta camioneta fue terminada hace apenas dos meses en el momento que grabaron el video. Por esa razón Jason afirma que no sabe cómo se va a comportar a la hora de utilizar todo el torque. Pasemos a otra obra de arte, el interior, con un tablero digital realmente deslumbrante, mezclando lo antiguo con la última tecnología. No se queda atrás con la seguridad de sus butacas de carrera. Imagínate tener mil caballos de fuerza frente a tus ojos. Y solamente dejar las butacas originales de los años 60 sería una locura. Y llegó la hora de la verdad, la razón por la que todo hombre es capaz de invertir miles de dólares en una Ford F100. La hermosa sensación de sentir como la espalda se hunde en las butacas. Y el motor pide más y más velocidad. Los neumáticos especiales que necesitan un precalentamiento se pegan como un chicle al asfalto, logrando así una adherencia digna de cualquier coche de track day. No se siente como si fuera una camioneta, dice Sean. Porque realmente la suspensión es increíblemente precisa. Sean termina pidiendo una disculpa a todos los puristas que se impresionan por ver un motor JM, o sea Chevrolet, en el interior de esta hermosa Ford. Pero cuando te subes y sientes esos mil caballos, no interesa realmente lo que esté propulsando ese cohete. En fin amigos, vuelvo a dar los créditos al canal Autotopía LA. Esperando que les haya gustado el video, como siempre les digo, si esto fue así, por favor déjenme un like y un miserable comentario. Un abrazo grande. Adiós.